¡Hola! Oigan, me acabo de dar cuenta... ...que estoy editando los videos que grabé. Uy. Estoy editando los videos que grabé. Y me acabo de dar cuenta que puse mal la cámara y está al revés. Y yo estoy hablando, pero no se me enfocó la cara. Así que les pido una disculpa. Van a ver mi sillón del otro lado. Yo estoy del otro lado creyendo que me están viendo, pero nadie me está viendo. Pero bueno. Espero que disfruten el video de hoy. Solo es la introducción. Luego pues ya me veo yo. Disculpen por un pequeño minuto. Me equivoqué. Me equivoqué en el sentido de la cámara. Nunca me había pasado eso. Me había pasado que había salido desenfocada. Me había pasado que había salido... Que se cortaba porque no tenía batería. Pero nunca porque puse la cámara así al otro lado. Pero bueno. Ya van a ver el backstage en este caso. Y pues espero que disfruten el video. ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía. Y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que en este video te quiero preparar un baño para abrirte los caminos. Y es que a veces me pasa que en algún tipo de lecturas que yo tengo con ustedes, a veces yo puedo mirar con las energías, a veces que las personas tienen un poquito sucia el aura, energéticamente están un poquito bloqueados. Y siempre me preguntan, Sofía, ¿no tienes ningún tipo de video para esto? ¿Cómo puedo limpiar mis energías? ¿Qué es lo que puedo hacer? Así que en este video te voy a enseñar algo muy fácil que seguramente con algunos ingredientes que tú tienes en tu cocina, vamos a hacernos un baño de limpieza energética, un baño de abrecaminos. Esto te puede servir. Si no tienes trabajo, si por ejemplo no te está yendo bien en el amor, sientes que las cosas se están estancando, no está saliendo como tú, espera, sientes que alguien te está teniendo envidia, que en el lugar donde tú estás trabajando, o al lugar donde constantemente estás yendo, las cosas se sienten mal, se sienten pesadas. Así que este video es para ti, este baño, este ritual energético de limpieza es para ti. Así que primero, para empezar esto, antes de empezar, ya sabéis, yo soy tarotista, si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, o estoy próximamente, estoy próximamente a hacer un curso de tarot, para que tú puedas aprender a revertir tarot, así que si es que tú estás interesado, pues mantente muy al pendiente, porque próximamente estaré anunciando. Pero si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo, puedes ingresar a chofitv.com, o también puedes ingresar a chofitv.com.es, donde podemos hacernos nuestra lectura. Ahora sí, dicho esto, pues vamos a empezar con el video de hoy. Ok, así que lo primero que vamos a necesitar para aquí es poner agua. Agua del grifo, agua normal, lo ponemos en una olla a hervir. Luego tenemos aquí nuestros ingredientes, que son tres hojas de laurel. Si es que tú tienes laurel fresco y no seco, sería lo mejor. En mi caso, por ahora yo tengo solo laurel seco, pero si tú tuvieras fresco, pues sería perfecto. Vamos a necesitar tres cucharaditas pequeñas de sal, miel, yo tengo aquí miel, y canela en polvo o en ramas. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a echar las hojas de laurel, las tres hojas de laurel, las vamos a echar aquí, a ver, ahí lo enfoco, y vamos a empezar a echar la canela. El laurel es una planta mística, de abrecaminos, de fortuna, la canela también. Así que estos ingredientes hacen perfecto para que nosotros podamos abrir los caminos. Este baño que vamos a hacer nos va a ayudar mucho para que podamos conseguir trabajo, un mejor trabajo, ascenso, economía. Este es un baño de abrecaminos en general. Así que si tú no le estás pasando muy bien en estos momentos, yo te recomiendo que hagas este baño conmigo. Es muy sencillito de hacer y vamos a encontrar resultados maravillosos. Así que vamos a hacer esto y se me olvidó, vamos a ir revolviendo, pero con una cuchara de madera. No, no a nada de aluminio, plástico, una cuchara de madera. Yo te voy a poner aquí que yo tengo por aquí una, me parece, si no estoy mal, no sé dónde está, no sé dónde está, creo que por aquí, aquí está. Tengo una cuchara de madera, esta me sirve. Ok. Y lo vamos a llevar y lo vamos a revolver siempre en sentido horario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sentido horario atrae y el sentido antihorario repela. Entonces, lo vamos a echar. Yo siento que le faltó un poquito más de canela para mí porque esto tiene que estar como más de color y si te das cuenta, está como medio transparente. Así que por el momento yo veo que, bueno, ahí está mucho mejor. Y lo que vamos a hacer es vamos a echar un poco de miel. Lo voy a poner Espero que ahí se me vea. Ay, espero que se me vea. Me ven. Espero que me vea. ¿Me ven o no me ven? A ver. Creo yo que me ven. ¿Me ven? A ver, yo estoy acomodando ahí. Bueno, entonces luego vamos a poner un poco de la miel. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y vamos a echar un poco de la miel. ¡Qué rico! Me encanta la miel, pero hace años que no comí. ¡Lo voy a ponerlo! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico que es! Ya un poquito. ¡Mmm! ¡Mmm! Me encanta. Y vamos a echar un poquito de miel. Puede ser la miel que tengas líquida o en mi caso esta que está así y lo vamos a echar. y ahora sí vamos a revolver todo. Entonces lo vamos a ir revolviendo lo vamos a ir revolviendo en sentido horario y yo te voy a decir un truco y es que cuando a mí me gusta hacer este tipo de baños me gusta poner música mantras. Entonces, por ejemplo, puedes buscarte en internet no te lo puedo yo poner aquí porque te lo voy a dejar en los comentarios digamos el tipo de música que a mí me gusta. No te lo puedo poner ahorita porque pues YouTube a lo mejor no le gusta y ya sabes. Entonces, te lo voy a dejar abajo en los comentarios algunos links de música que a mí me gusta para que esto se vaya también sintonizando. y mientras esto se va revolviendo te voy a dar una frase para que lo anotes creo que esto está como mal encuadrado ahí está mejor para que lo anotes y vaya repitiendo esto. ¿Ok? No te vayas dame un segundo y voy a ver ok entonces la frase que tú vas a ir repitiendo mientras esto se da es el baño para destrancar caminos y atraer la fortuna trabajo abundancia felicidad y amor este poderoso baño destranca y mejorará múltiples parcelas en tu vida sin embargo será especialmente útil abriendo los caminos en el amor el trabajo y el dinero para mi bien ¿Ok? y vamos a seguir repitiendo yo con tu nombre y apellido yo Sofía Mendizábal invoco a las fuerzas espirituales de este mundo para que se despoja mi camino todo mal negatividad envidia ira y cualquier otro trabajo que hayan realizado en mi nombre para eliminar y abrir mecanismos que su luz se aleje de mi camino todo rastro de mal maleficio hechicería brujería mal de ojo y energía de negativa que haya podido entrar en mi vida y en mi mundo ahora lo elimino con este baño y en el nombre de todopoderoso bendigo estas ofrendas para que se materialicen como elementos sagrados curando sanando mi cuerpo mi alma y mi espíritu que traiga a mi la fortuna el trabajo la abundancia la felicidad la salud y el amor y que toda la fuerza del todopoderoso se muestre a través del resultado del baño que así sea que así sea que así sea amén lo puedes anotar e ir repitiendo mientras esto se va haciendo ahora si tú te acuerdas pues todavía está haciendo falta un poquito de sal y casi al final cuando tú hayas hecho todo estas oraciones estés en medio de la música vas a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y lo que a mí sí me gustaría es que cuando tú ya veas que esto está lo suficientemente revuelto lo ha repetido y lo ha repetido varias veces vamos a echar tres cucharaditas pequeñitas de sal que te las voy a mostrar pues mira yo tengo una cuchara pero se ve muy grande así que yo aquí voy a echar un poquito de sal pero realmente yo te diría que es muy poquito te la voy a mostrar yo te diría más o menos así sería una ¿sabes? como una cucharadita pequeña sería una una más o menos así sería dos y así lo voy a poner un poquito menos en la tercera un poquito así sería tres perfecto ¿para qué es la sal? ¿y por qué lo ponemos al final? porque la sal es una energía de limpieza y purificación pero este baño es para abrir caminos para atraer las cosas no para eliminar entonces para atraer para abrir los caminos obviamente si tienes algún tipo de trabajo alguna negatividad esto te va a ayudar pero en sí es un abre caminos y la sal es una energía de limpieza entonces estamos poniendo la sal para que nos limpie la energía pero no es realmente el baño perfecto y directo para simplemente la limpieza esto es un baño de abre caminos y para atraer la fortuna la felicidad la abundancia el amor la salud pero por ahí le ponemos una pizquita de sal para que nos limpie un poco la energía también entonces por eso lo ponemos al final y esto vamos a dejar que hierva una vez que esto hierve lo vamos a dejar reposar y cuando ya esté en una temperatura ambiente o una temperatura apta para el cuerpo humano voy a sacar voy a sacar en un vaso esto lo vas a llevar al baño porque nos vamos a hacer un baño esto que te vas para que te va a servir como lo puedes utilizar primero aquí cuando ya esto esté perfecto lo vas a llevar a otro recipiente y lo vas a llevar al baño tiene que estar a una temperatura que no te quemes que esté caliente pero que no te quemes o que esté tibio lo llevas en otro en otro posuelo y lo llevas al baño si tú tienes una tina pues llenas el agua y luego le echas esto y te metes y te bañas o sea te sumerges en la tina con esto con todo con todo te sumerges en la tina y te quedas ahí unos 6 minutos volviendo a repetir una y otra vez la frase y la oración que yo te di ¿cuánto tiempo te quedarías? pues yo te diría unos 8 minutos 10 minutos de ahí no más no necesitas más lo repites lo repites te enjuagas por todo el cuerpo si tú no tienes una tina entonces por ejemplo yo no tengo una tina vamos a llevar esto a un recipiente vas a necesitar un vaso de un vaso de agua normal y cuando ya esté esto medio tibio vas a obviamente a llenar el agua está aquí y te vas a echar por tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies entonces te vas echando digamos que aquí está tu cabeza y te vas poniendo por la cabeza y vas echando ¿sabes? como que vas cogiendo de aquí vas diciendo las afirmaciones las repeticiones y te vas echando en tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies una vez que tú termines intenta no secarte o secarte con una toalla blanca pero no quiero que te seques simplemente quiero que te quites el exceso de humedad pero no quiero que te seques simplemente como a toquecitos a toquecitos puede ser una toalla blanca o pañitos blancos si no quieres ensuciar por la canela pañitos blancos pero lo ideal sería que no te seques y luego te pones tu pijama y hasta mañana y luego me cuentas los resultados de esto ahora al momento que tú te lleves al baño pues sería muy buena idea que tú puedas poner una vela que puedas poner la música por ejemplo que le desambientación al baño ¿por qué? porque todo es energía y esto nos va a servir ¿ok? si tú vas a ver quizás aquí tú viste que queda como esta como esta cosa blanca aquí esto es la sala así que no te preocupes porque esto es simplemente la sala igual te bañas con todo no tienes tú que colar no tienes que hacer nada cuando esto esté listo lo dejas reposar y cuando esté tibio te haces el baño y luego me cuentas yo lo voy a hacer y luego te cuentas así que sí espero que te haya gustado este video así que sí este ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado me encantaría que me dejes aquí abajo en los comentarios si lo hiciste cuánto tiempo lo hiciste cómo fue qué resultados tuviste después de hacer esto así que me encantaría que tú puedas tener y me puedas dejar esto en los comentarios y también me ayudarías mucho si te puedes suscribir al canal activar la campanita de notificaciones compartir este ritual con alguien que a lo mejor sientes que lo necesite mándalo envíalo déjame un comentario y si te gustaría seguirme por mis redes sociales estoy como ChofiTV en Instagram en TikTok también así que me puedes dejar también ahí seguir si es que tú quisieras y nos vemos en un próximo video adiós